Bueno, vamos a entrar con PIX de la semana 6, ¿les parece? Entremos. A ver, nos vamos a ir así en contra. O sea, a tu derecha. Sí, exactamente. Más fácil, en contra de las manecillas del reloj. A ver, Thursday Night Football. Simplemente aclarar que Ulises hoy está tomando el papel de Rolly. Ah, sí, hay una sola regla importante. Cuando toque el PIX de los Cardinals, tienes que decir que gana Cardinals. No importa contra quién vaya. Y decir algo bueno del coach o uno de los jugadores. Y yo creo que aquí nos podemos inclinar por Cardinals. Es innegociable. ¿Cómo está tu acento norteño? Con mal. Perfecto, tenemos a Rolly. Se arme la carnita asada ya. Vamos a abrir el bote, compa. Te vamos a poner un poco de cachete, porque si no, 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 no pasas, hermano. A ver, vamos a arrancar con Thursday Night Football. En Foxborough, Giants contra Nueva Inglaterra. Nah. Claro. ¿En serio? ¿En serio nos van a preguntar eso? A ver, ¿alguien va a poner Giants? No. No. Me estás jodiendo. Ah, sí, sí, sí. Bueno, bueno, bueno. Ya me estaba asustando acá. Bueno, ya con los partidos del domingo. Seattle-Cleveland. Seahawks. Sí, no, no, no. A ver, déjenme. Y yo también pongo aquí mis anotaciones. Yo, la verdad, veía a Baker Mayfield ganando la división, por más de que esté apretado, pero la verdad que a mí me ha decepcionado. Ya no está en college y creo que ya se está viendo rebasado. Bueno, yo voy a decir Cleveland, voy a decir Cleveland para llevar la contra. Ah, ok. O sea, no creo que, a ver, yo creo que el partido va a estar más cerrado de lo que parecería, ¿no? De lo que pensamos ahora, porque es la NFL y porque los equipos caen, suben y bajan. Creo que va a estar cerrado y voy a decir Cleveland porque creo que hay que tiene chance, aunque lo normal sería que ganara Seattle. Ya van a pasar por encima a Mayfield otra vez. Yo creo que Seahawks. Ahí vamos a ver de nuevo la defensiva de Seattle, ahora sí. San Francisco contra Rams. Déjenme, mira, lo voy a anotar en mi libretita para que lo vean bien, muchachos. Que no haya dudas, que no haya dudas. A ver. Niners. Niners. Yo también creo que va a estar cerrado. O sea, no creo que vaya a ser tan fácil, sobre todo sin Jusek, pero vamos a decir Niners. ¿Kerry? Yo creo que le van a correr otra vez más de 200 yardas los Niners y van a estar 5-0. Yo también voy Niners. Carolina contra Tampa. Sí. En Londres. En Londres. No, yo creo que los Panthers. Me decepcionó mucho Tampa Bay, sobre todo su defensiva. No es que creen que a El Alem, pero creo en Christian McCaffrey. Entonces. El mejor corredor de la liga. Sí, de calle. Yo precisamente por eso creo que va a ganar Tampa. Tampa ha anulado a todos los corredores contra los que ha jugado, a todos y cada uno de ellos, incluido el propio McCaffrey en la semana 2 cuando se enfrentaron. Así que voy, voy box. Tampa. Yo voy con los Panthers. Yo la verdad que tantas quejas decía que Cam Newton no puede solo. O sea, tiene un gran equipo y creo que Ron Rivera es una gran mente defensiva. Hoy salió en el reporte de lesionados McCaffrey, con una lesión en la espalda. Así que, ojo. Va a estar, va a estar, va a estar, va a estar, va a estar. Dicen que se lesionó por cargar al equipo. Listo para un gran tiroteo en el Arrowhead. Houston contra Kansas. Texans. ¡Oh! Se va a armar aquí. ¡Texans! La guerra de pistarrones. A ver, a ver, a ver, a ver. Texans, Texans, Texans. Y me hablan la siguiente semana. A ver. ¿Así? ¿Va Texans también usted, señor? Sí, pues que tienen demasiados lesionados. Muchachos, les voy a dar un ball prediction antes. A ver. Watson va a tener el doble de Tottenham's Kema Homes. ¿Y vas a venir a disculparte? Vas a venir otra vez. Y voy a venir con el Nomo a disculpar. Quiero, quiero ver al Nomo. ¿O no? Quiero ver al Nomo. Quiero ver al Nomo. Yo creo que Deshawn le va a ir mejor que a Mahomes. Son los dos mejores corebacks. Con el mejor rating en sus primeros años, pero eso. Deshawn va a tener más armas que Mahomes a la ofensiva. Y yo también creo. Me voy con Elemental, mi querido Watson. ¡Mr. Watson! Mr. Watson, voy con Texans para que nuestro productor ejecutivo, el señor Chapa esté contento. Nuevo Orleans contra la leyenda de Gardner Minshew. Jacksonville. ¡Gardner Minshew! ¡Ah! ¡Bewolf Minshew! ¡Híjole! No, 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 no. Tengo que ir con el mejor equipo y el mejor equipo son los Saints. Sí. ¿No? De nuevo, no me sorprendería que Minshew lo saque al final. Pero no puedo decirlo. No puedo decirlo. Toda la lógica, todos los factores me dicen, son los, ¿cómo se llama? Son los Saints. Sí, Minshew para mí es como el Thibaut, pero buena onda, ¿no? O sea, uno de esos corebacks que salen así y se convierte en una historia de superación y tal, ¿verdad? Que publicas dos libros. Sí, ya, pero que tienen cierto, o sea, un cierto límite, ¿no? Es un buen coreback. Es un coreback completo, digamos, pero completo en un nivel. Está a tres escalones inferior al de los grandes corebacks. ¡Florida! Claro, digo, si estás en el NFL, ¿por qué has que ser bueno? Y a mí me ha sorprendido. ¿Qué pasó? ¡Minshew! ¿Vas con Minshew? No, ¿sí? ¡Claro! Y mira quién te lo dice. El estacho de oro. Creo que va a regresar Minshew esta semana. Yo voy con Teddy Bridgewater y los Saints. El momento de la verdad llegó, Ulises. Atlanta contra Arizona. Juegazo, ¿eh? Que pueden ver por Game Pass, por cierto. Sí, cierto. Ya aprovechando el tema, si lo quieren ver, ahí está Game Pass. En el plug, claro. Miren, son dos muy malos equipos. Yo sé que Rolly no diría eso, pero... No, mira, lo que pasa es que está componiendo el equipo, cada semana se ve mejor. No, no, a ver, le ganaron... Ojo, le ganaron a los Bengals, ¿no? Hay que ver. La verdad es que no confío nada ni en Kyler Murray ni en Cliff Cleansbury. Tengo que decir Atlanta porque tengo que decir un pick, pero podría ser un volado, pero voy a decir Atlanta. ¿Cómo dices Atlanta con Pirri? O sea, yo aquí tengo mi homenaje a Rolly. Este es el partido para Kyler Murray, un gran jugador también. Bruce Arians, el coach del año. Aunque Bruce Arians está en Tampa, pero no importa. No, Cliff Kingsbury es un jugador. Cliff Kingsbury es un coach que está aprendiendo mucho y que le está yendo muy bien. Y pues, perdón. Y pues, yo creo que Atlanta sí va a ganar este partido. No, realmente sí creo, ¿eh? ¿Que Atlanta? Perdón, que Arizona va a ganar. ¡Que Arizona! Cualquier cosa, cualquier cosa. Mi subconsciente me está matando. No, Arizona. Vamos a ver con Cardenal el rapidito. Sí, bueno, yo voy con mi karate kid volador. Yo sé que me tengo que dedicar a otra cosa, por eso... Claramente todos veíamos a Bob Ross de chiquitos. Dallas contra Jets. Vamos. No, 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 Dallas. A menos de que le dé mononucleosis a la mitad del equipo. Sí, no, no. Qué mala suerte tiene Darnold, que va a regresar este partido, pero tiene CJ Motley lesionado, su Tyrant también. Pero empieza Seaman, ¿no? Que diga... Empieza... ¿Qué? No, va a jugar ya. ¿Va a jugar Darnold? Sí, sí, sí. No, no, no. Y ojo, Dallas va a destrozar y va a volver a meter a todos sus fans a la conversación del Super Bowl. ¿Tú crees que se salieron de alguna vez? ¿No crees que se salieron de alguna vez? Nunca la abandonaron. Eso, sino que hubieran ganado ese partido si no es por la lesión de CJ Mosley al final del cuarto cuarto y Darnold tenía mono. O sea, ya tenía parte de síntomas. No es tan mal equipo Jets. Lo que pasa es que tiene una terrible suerte y, bueno, tiene un terrible coach. Y un pésimo Ket coach. Sí, un pésimo coach también. El ojito es gay. No, el ojito es gay. Yo, o sea, creo que va a ganar Dallas, pero no va a ser un... O sea, no van a ser los partidos de los Jets de estas primeras semanas. Me parece que van a ganar por 10, 12 puntos, que es una diferencia más o menos normal, pues, o sea, va a ganar Dallas, obviamente. Y yo voy a estar ahí en ese partido y vamos a traer contenido desde Nueva York. Esa es la peor estrella del mundo. Espérate a ver las mías. Parece Patricio, ¿no? Eso es lo que pensé, lo juro. Mira, ahí van las... Las mías parecen como espuelas de sherry, pero bueno. Mira nada más. A mí me pagan por decir la verdad y no puedo mentirle a la afición. No puedo mentirle a la gente, así es que, pues bueno, gana Dallas. Reporfán, reporfán, reporfán. Pittsburgh contra L.A. Chargers. No se engañen. El que pierda aquí está eliminado y los Steelers están eliminados desde la semana uno. También los rompieron los Pats. Yo aquí no le creo a nadie. Nah, eran malos desde antes. No, a ver. Y se fueron rompiendo además en el camino más. Pero te voy a decir algo. Por puro talento, o sea, por pura colección de talento, ¿quién va a mover la ofensiva de Pittsburgh? James Conner. Juju, que en los momentos clave, perdón, me cae muy bien Juju, pero en los momentos clave, suelta la bola. Sí, creo que ellos no tienen la responsabilidad de ser ni el corredor ni el receptor número uno de la organización. Pero fue el plan de los Steelers este año. Confiar en Ben. Y sorpresa, no tienen pick de primera ronda el que viene. No hay Le'Veon Bell, no hay Antonio Brown. No hay pick de primera ronda. Sí, no, por lo... Mira, los Chargers tienen posibilidades todavía de meterse a la pelea. Y son los Chargers, ¿no? A ver, creer en los Chargers es peor que creer en los Reyes Magos. Pero, por puro talento, o sea, los Chargers todavía tienen oportunidad de hacer algo para intentar meterse a play-offs. Los Steelers, ¿no? Es verdad. Yo tengo ganas de irle a Pittsburgh Zero para llevar la contra, pero... No hay manera, ¿verdad? No hay manera. Sí, Chargers, Chargers. Yo Chargers porque además me conviene que ganen para que mis cuervitos sigan ahí. Ay, yo pensé que te venías a Eckler en el Fantasy. No, pero tengo a Melvin Gordon. Ojalá que ya corra como tío de banda. Qué bueno que no lo sueltaste. Muy bien. Yo también voy con los Chargers. Y para cerrar, en el Monday Night Football, Detroit contra Green Bay. Va a estar bien malo porque los Packers le van a meter una paliza. También si creen que los Lions son un buen equipo, es otra de... O sea, el récord 2-1-1 de Detroit es una de las cosas más engañosas de este momento. No va a haber necesidad de que Aaron Rodgers haga Hail Mary. Van a deshacer a los Lions. Si pudieron con los Cowboys, yo creo que aquí va a ser mucho peor. No me gusta... Va a ser grotes. No me gusta diferir con Ulises. Y al final tener el mismo pick. Porque entonces no le puedo decir nada. Y si ganan los Lions, entonces... Claro. Porque no creo que ganen los Lions. Por los Lions. No, porque no va a... O sea, va a ganar Green Bay, pero no va a ser una paliza. Por los Lions. Ponganle Lions ya, porque... A ver, pero... ¿De verdad? ¡No! Venga, va. Aquí somos hombres. No vayas. Va a ganar Green Bay. Va a ganar Green Bay. No nos engañemos. Sí, yo también creo que van a ganar los Cabellita de Queso, tranquilamente, además. Y yo, pues bueno, esto es como un mal dibujo de un quesito, pero bueno. Se lo lleva el coreback de mayor talento de la NFL, Mr. John Wick. Green Bay. ¿Se parece a John Wick, Aaron Rodgers? Este cuate no lo puedes dar por muerto, te llega y te aniquila, papá. Ah, yo también, es verdad. Acá, cegado... Ah, yo pensé que le habían matado a su perro. No, bueno, no. Y yo también dije... Ah, eso es lo que pasó. Pero imagínate si pasara... El dolor de un aficionado de Dallas, ¿no? Un linebacker de Dallas le mató a su perro y por eso... Si llegara a pasar, no, bueno, olvídate, este te persigue hasta que te... Fue Jerry Jones el que lo hizo. Hasta que te acaba. Sí. Por eso trae a los Packers y sí. Te mata y luego te vuelve a matar, este Cabellita. Pero bueno, cerramos los picks. Ahí está. Y el show. ¿Ya se acaba aquí? Qué rápido, se nos acabó. ¿Ya se acaba aquí? ¿Ya, de verdad? No, qué rápido. Pues, Ulises, no queda más que agradecerte por una vez más pasarte por aquí en Trend Zone. Cuando gusten, encantados de venir a platicar de NFL. Igual ve practicando tú. No, y ganan los Cardinals. No, chao, ¿cómo creen? Van a ganar los Cardinals. Eso sí, velo practicando para que... Bueno, Ulises, muchísimas gracias, Martín. Como siempre, un placer. ¿Quiere? Nos vemos, amiguito. Sigan sorprendiendo. Ya no vayas tanto a la lagunilla. Ya sé, ya sé. Nos deja... No hace mejor persona, pero bueno. En nombre de todos los que hacemos trenzo, muchísimas gracias y hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal!